El gol de Zúñiga Temporiza, acuesta Se le abre un poquito la pelota El que llega es Ávila que ya apuntó al arco Rebotaba en Santa María ¡Gol! 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 ¡Gol, Alí, Omar Fernández! ¡Cuesta que le pega! ¡Qué bien lo de Penny! ¡Qué bien lo del flaco! ¡Sí! De buena pelota a Santa María Avanza Santa María Se metía en área Santa María ¡Aquí va Quina! ¡Gol! 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 ¡Gracias!